Paul Vázquez se casó vistiendo el uniforme de bomberos, con homenaje de voluntarios, de sirenas y pasos de vals que se transformaron en cumbia glomorama. Este fin de semana se casó Paul Vázquez, quien se hizo conocido como el flaco del Duodinamita Show, que integró junto a Mauricio Medina, apodado Indio. El matrimonio del humorista, separado y padre de seis hijos, y su novia Giovanna Sepúlveda. Separada y madre de tres hijos, tuvo una ceremonia por el civil y una fiesta con baile bajo techo. Vázquez, quien es voluntario de bomberos de San Bernardo, se casó vistiendo el uniforme de la institución. En tanto Sepúlveda combinó tenida, con una blusa roja roja y pollera blanca. Los novios posaron en un carro de bomberos, recibieron el homenaje de un grupo de voluntarios acompañado del toque de sirenas. Un momento de la boda fue el baile del vals, que terminó en cumbia. Previo al casamiento, Vázquez posteó. En un capítulo de juego textual emitido en octubre del 2022 el humorista habló de su primer matrimonio y relató su historia de amor con Giovanna Sepúlveda. Primera vez que pido matrimonio públicamente. Me atreví. Y guau. Amar a los 55 es totalmente diferente cuando uno es cabro. A los 20. ¿Por qué cuando uno es cabro hace las cosas apresurado? El primer matrimonio mío. Está embarazada. Sí. Tienen que casarse. En los 80 era así la historia. Llevan juntos, 103 meses. Porque antes, cuando me casaba, uno esperaba el año del aniversario y muchas veces no pasaba el cosquilleo de los 7 años. Entonces, en el primer matrimonio no duré nada, dos años casados. Después vino una convivencia larga de 9 años, pero no me casé. No había ese fulgor de casarme. ¿Por qué? ¿Cómo venía con este trauma del primer matrimonio que fue muy traumático tanto para mí como para mi hija? Nos conocimos un 7 de marzo del 2014. Fui a trabajar a Puerto Varas. En Puerto Varas me recibió una amiga y no sabía que esa amiga era en común. Ella nos presenta. Y cuando veo a esta chiquita dije Dios mío de mi alma, a esta mujer le tengo que caer en gracia. Yo la vi a esta chiquita hermosa, su pelo tomado, 1,56 metros, por ahí, rica. Y le digo a mi estafa segura mesa al tiro. Yo estaba haciendo el meet and red. Nos sentamos en la mesa con sus amigas. Y para mala suerte de ella, queda al frente mío. Yo trataba de caerle en gracia y ella siempre con una chispesa. Como entraba para que se fijara en mí, andaba con aritos, eran miles de aritos. Más encima quedo al lado de la amiga. Y para entrar le digo disculpa, me imagino que te demoras mucho en ponerte todos los aritos. Y ella dijo no. Si es uno no más. Sentado otra vez. La amiga me buscaba conversación. No quiero hablar contigo. Yo la miraba a ella no más. Y de repente la gente flaquito. Una foto, una foto, flaquito, una foto. Acompáñame a fumar. Y cuando la conmoví a ella fue porque se impresionó que habíamos pedido unos sándwiches y era una fotito, dejaba el sándwich. Estaba todo el staff, mi amiga, ella, y nos pusimos de pie para ir a fumar. También fumaba. De repente vamos caminando y foto, foto, foto. Y mi asistente dice ¿por qué no nos vamos a la pieza? Nada de maña mañaña. Y nos vamos en patota a la pieza y en el hotel las terrazas son amplias. Fumamos en el balcón. Y tuve la oportunidad. ¿Quieres fumar? No, tengo los míos. Estábamos fumando y conectamos con una cuestión que se llama la risa. Empezamos a hablar de películas y series de los 80 y nos reíamos mucho. Me dice ¿y tú? Bueno, tengo seis hijos. ¿Y tú tienes hijos? Sí, yo tengo tres. Ah, qué hermoso, yo tengo seis. Empezamos a esa noche a hablar de los hijos y cuando empiezo a hablar de mi manada. Que era un largo tema, para dos noches. Luego, cuando ya estábamos juntos, confiesa que de lo que más se enamoró de mí es que yo hablara de mis hijos. ¡Gracias!